Te están engañando. ¿Quién te está engañando particularmente? Moreno Valle, el gobernador de Puebla. Es un gobernador que en realidad, pues le podríamos decir que es un cara de moped, es el cara de moped, que está creyéndose que no nos damos cuenta de cómo está manipulando las cosas. ¿Por qué está manipulando? Porque la televisión está invadida con spots donde él habla y dice que Puebla, pues cambió mucho. De hecho, lo presentan como si fueran reportajes que alguna organización hizo porque ellos querían informar de los logros de Moreno Valle. Y entonces dicen, Moreno Valle, el gobernador que transformó a Puebla. No transformó a Puebla. El hacer unos segundos pisos, el que haya construcción, cositas de esas, no significa que transformó Puebla. ¿Es Puebla un lugar lleno de justicia, donde no hay impunidad? Eso sería transformar Puebla. Tú no lo hiciste, Moreno Valle. No te interesa. Solamente te interesa lo que aparenta que es una mejora, pero no lo es. En otro spot donde, imagínense ustedes, para empezar sacan por ahí un logotipo que trata de parecerse a CNN para confundir al público, que no analiza mucho. En otro habla sobre salud. Y en ese spot de salud, además, Moreno Valle dice que trabajaron para que los hospitales públicos fueran tan buenos como los privados. ¡Ah, chingao! Yo no sabía que el sistema de hospitales privados era superior al de los públicos en el país. Yo no sabía que los hospitales privados de México desarrollaban investigación, tecnología, y que tienen a grandes doctores, como todos los hospitales de tercer nivel que tenemos aquí en la Ciudad de México y en algunos lugares del país. Eso lo hizo Moreno Valle. ¿Qué? Construyó un instituto de neurología, otro de cancerología, hizo otro de otorrinolaringología allá en Puebla para atender a toda la gente. No, no lo hizo. No lo hizo. Y vuelve a anteponer el asunto que los hospitales privados son mejores. Es otra mentira. Otra mentira. En los hospitales privados tratan bien a las personas porque cobran como malditos. Cobran mucho dinero. Entonces Moreno Valle manipula. Moreno Valle está en campaña. Y me parece ridículo y absurdo que no lo estén denunciando. Porque este señor sí lo está ostentando de una manera directa. Van a decir, Obrador también lo hace. No, no, Obrador está recorriendo el país. No está infestando la televisión con spots que manipulan. Es bien diferente. Así que de una vez al Caremó Pet le decimos que, pues ya te vimos güey, estás queriendo manipular, pero no todos somos pendejos. Tendrás a los pendejos que te estén aplaudiendo. A los paniches que ahí andan metidos también. También seguramente a toda la gente de Elvester Gordillo que te apoyó para llegar ahí. ¿Por qué no pones mejor que Puebla es un lugar en donde existe el feminicidio? En donde existen los crímenes de odio. En donde hay injusticia, no hay desarrollo económico. En donde una ciudad como Puebla depende mucho de lo que es la industria de Volkswagen. Aplauden todas esas cosas de la inversión externa. Pero ¿cuál es la cuestión local de Puebla que le hace ser una potencia económica? El capital extranjero. Eso no es desarrollar Puebla. Eso es estar agachándose a los extranjeros, Moreno Valle. Así que no permitas que te engañe el Caremó Pet. Y es hora de que empecemos a decirle sus verdades a este manipulador infeliz.